muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar de tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube en lo cual resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi blog desde y recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuento que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica plataforma que es y graal y que además vamos a hablar de ella porque he recibido mi primer comprobante de pago por lo tanto pues quiero poder repasar con vosotros en qué consiste esta plataforma y además también os enseñaré mi primer comprobante para apuntaros conmigo como estáis viendo nos van a regalar cinco euros de regalo simplemente por apuntar los mínimos de pago 20 euros vale en qué consiste en graal pues irá al te devuelve dinero en tus compras e internet esto es el caso vale la decisión del vídeo como siempre vais a tener un enlace si hacéis clic a ese enlace va a llevar directamente hasta aquí simplemente le vamos a tener que dar donde pone cinco euros de regalo al registrarse y acceder y rellenar los datos que aparecen a continuación género nombre apellidos email contraseña aceptamos indicamos que no somos un robot le vamos a crear mi cuenta vamos a nuestro correo electrónico y verificamos la cuenta y nos conectaremos accediendo utilizando pues la dirección de correo electrónico y la contraseña que previamente hayamos escogido vale una vez dentro del funcionamiento de gran es muy sencillo ahora bueno mire y además tenemos pues una promo muy interesante esa de cinco euros por amigos que hemos comentado al principio vale cómo funciona pues si no tiene mayor misterio simplemente lo que tenemos que hacer es encontrar aquí imaginémonos que por ejemplo queremos realizar una reserva en booking vale porque nos vamos a ir yo a barcelona por ejemplo necesitamos un hotel y pues solemos hacer las reservas en booking en el destino en algunos de los sitios que nos aparece aquí pues le daríamos a donde pone booking vale como veis ahora mismo nos ofrece un 4 por ciento de carga quiere decir que por cada cuatro euros que que por cada 100 euros que gastemos nos va a devolver 4 si gastamos 200 pues 8 si gastamos 312 vale le daríamos a donde pone activar el cashback veríamos que nos lleva directamente a la web de buque vale le damos a donde pone vale ido a la tienda nos lleva hasta aquí realizaríamos nuestra reserva de forma normal vale siguiendo y buscando aquí cuando queremos seguir la fecha en las personas que vamos etcétera vale simplemente pues seguiremos los pasos le vamos a buscar y listo y luego como digo pues nos devolvería aquí recibirás tu reembolso en un periodo de 26 días vale mientras tanto aparecerán dos horas en el estado pendiente vale y bueno pues el saldo se nos irá acumulando aquí en este saldo que tenemos vale y cuando alcancemos 20 euros confirmados porque tenemos para así decir los dos saldos vale validados y en fase de validación y una vez que estemos aquí con 20 euros pues podemos solicitar el retiro vale tenemos la oportunidad de invitar amigos tenemos también por ejemplo aquí las insignias vale simplemente por ir completando pues este tipo de de opciones vale está muy bien y bueno como digo una vez que alcancemos 20 euros podremos solicitar un retiro para ello simplemente pues lo solicitaremos donde hemos visto aquí anteriormente mis saldos solicitar pago y enseñaros mi primer comprobante pago por valor de 22,38 que he recibido durante el día de por lo tanto confirmamos que igral está pagando correctísimamente vale y nada más si tenéis cualquier problema cualquier duda lo que sea pues me dejáis un comentario en la descripción del vídeo y yo os ayudo encantadísimo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós